Hola amigos yo soy Zeus, bienvenidos a mi canal Y como pueden ver gente, para mi es el mejor camuflaje de este juego Miren que chulo le queda, es como de lava y todo eso, para mi es el mejor Sin más dilación, vamos a buscar partida Que tal gente, estamos aquí en la partida y como les dije anteriormente Estaremos probando el camuflaje Hair Stroke Que está bastante, bastante chulo, es como de lava, así, funcionando con fuego Se mueve y todo eso, se ve bastante, bastante chulo Un camuflaje que se mueve, especialmente en esta LK24 Que es un alma muy buena para mucho la escaracha de este juego Por el daño, el balance y la cadencia y todo eso Y nada gente, como les pude decir, se ve bastante chulo Especialmente en lugares oscuros, como pueden ver aquí Cuando mato a este y recalgo, el alma se ve bastante chula Porque el fuego lógicamente brilla más en lugares oscuros Y nada gente, ya saben, si les suben los gráficos al fuego, lógicamente se va a ver mejor O sea, es una barbaridad este camuflaje Así que nada gente, es mi favorito, el que más me gusta Para mi es el mejor Hay muchos buenos como el Jade y todo eso que también se mueve Pero este es de fuego y me gusta mucho el color que tiene Y todo eso, así que nada gente, especialmente como se le ve A esta alma que hasta en la culata se le puso el camuflaje Y nada gente, como les dije Pruébenlo, me dicen que tal Me dicen también cual para ustedes es el mejor camuflaje Aquí en las encuestas les dejaré algunos para ver que me dicen Y nada gente, como pueden ver Es bastante, bastante chulo Los quiero, y suscríbanse Adiós ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!